Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de la Liga Master con el Mineiro, Atlético Mineiro. Santos vs Atlético Mineiro. Hoy comienza la segunda rueda, amigos. Este fue el primer partido que tuvimos, en la primera rueda. Ahora comienza la segunda, así que... A ver es que no tiene muchas ganas de jugar. Vamos a hacer esto en término medio. Y a Robson lo cambiamos por Lasguia. Y a Robson lo cambiamos por... A Chirados, podría ser. Y a este Allejo por Saturnila. Pipindo, Pipindo, Sirimo, Nihar, Quimiro. Tenemos dentro Cerceto. Muy bien, cosa adentro. A la marca. Y al partido, muchachos. Afortunadamente Neymar está sin muchas ganas de jugar, ¿ah? Así que hay que aprovechar eso. Y ganso. Mucho cuidado con ganso. Ojalá que dude este... Dude. Muy bien. Santos, Atlético Mineiro. De visita, muchachos. Segundo partido de visita consecutivo en el Urbano Caldeira. Avanzando de a poco. En esta... En este campeonato del Brasilegrado. Vamos, Mireiro. Eva Neymar Jr. Araña, Drezzena, Turbal Gallardo. Carvalho, Elano, Juan, Enrique, Ganso, Timbra Neymar. Ese es el equipo de Santos hoy. Mucho cuidado con Neymar y con Ganso. Y nosotros ya vimos como íbamos. Como íbamos. Como íbamos. Y al partido no más. Vamos. Vamos. Saturnila. Vamos, Escranga. A Cloud Decay. Bien. Achilaos. Vamos. Vamos a terminar. ¿Alarimos o no? Sí. Pasamos con Aracia. ¡Achilaos! 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 Tercemana. Quería gol. Quería gol. Tercemana, el número 14. A punto, a punto, que resenvanda. Muy cerca ese varón. No quiso la redondita. ¿Con cuánto Saturnila? Saturnila con nadie. Vamos, aguantala. Muy bien, Saturnila. Ahogando ahí la salida del Santos. El Boliviano. Estiraos. Vamos. Bien, Gallarjo. Vamos. Percemana. Bien, vamos. Aguanta más guía. Saturnila. Saturnila. Uuuu. A punto Saturnila, muchachos. Que se le pega el arco no más. Tiene el arco dibujado entre ceja y ceja ese. Vamos. Vamos con el cuadro. Ganen el portero. Ganen el portero. Ganen el portero. Al... Tiro de esquina nuevamente. Que lo tiene... Olasguía. Olasguía. Este lo dejamos mejor de... Delante del centro. Vamos con el cuadro. Al tiro de esquina nuevamente. Para el Mineiro. Vamos, estirados. Uy, uy, uy. Canso. Canso ya no juega en el... Saltoso. Vamos, vamos. Así fue lo más en la historia. Nos van a cobrar falta. Tiro libre. Peligrosísimo. Para este mismo. Está complicado. Y nada, el laboratorio. Uy. Palo. Y palo fuera más. A los doce minutos. Mostral. Fabiño. Fabiño. Fabiño con Gallerjo. Uy, no pudimos. No pudimos. Neymar. Neymar Junior. Uy. Perdono. Perdono. El pequeño. El pequeño Neymar. El pequeño crack. ¿Cuándo? Bien. Para Gallerjo. Se ha tornilado. No pudimos. No pudimos. No pudimos. No pudimos. No pudimos. Muy desplicente. Bien. Me escranca. Me escranca. Pícale, pícale, pícale. Me escranco. Vamos. Pasamos, pasamos. Uh. Qué linda era que era. Qué linda era esa, muchachos. De gracia. Muy buena la. Muy buena la. Muy buena la del portero también. Bien. Vamos. Echarjo. Satornila. Curcundo. Uh. A punto. El 10. 10. Muy, muy cerca el 10. Voy a marcar el primero con el mineral. Muy cerca. Muy, muy cerca. Araña. Veintitrés minutos. Sucedió eso. Podríamos estar ganando ya. Podríamos estar perdiendo también con eso que se perdió en el mar. Enrique, Enrique, Enrique. 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 Casi, eh. Y se cruzó el bombazo. Satorn, Fabinho. Fabinho Gallarrojo. ¿Cuándo? No. No. Bien, Fabinho. Satorn. Vamos. Uy. ¿En qué estuvo que no nos hizo el gol Neymar? Ya está diciendo la tercera es la vencida. Esperemos que no haya tercera oportunidad para Neymar. Uy, Yaltao. Que la jodimos con Yaltao. Cierrate, ciérrate, ciérrate. Muy bien, mostrando. Muy malo el pase de... de cada semana. Que reemplaza Tercios. Vamos. A punto, a punto, a punto, a punto. Canso. Increíble lo que es. Se perdió Canso, eh. 5 a 5. Los disparo a su puerta. Y esto... Futuro incierto tiene, eh. Ostran. Gallarjo. Garsemana. Achiraos. Bien, se la pusimos a las guías. Saturnila. No pudimos, eh. Mal centro. Canso. Alguien de Esqueranga. Corcuardo. Corcuardo. Uy. A la portería nomás. Corcuardo. Allarjo. Que pasa con Fabinho. Amurayay. Lateral derecho. Esqueranga. Yaltao. Achiraos. Achiraos con Corcuardo. Corcuardo. Uy. Nos equivocamos. Acá la semana. Yaltao. Yaltao. Achiraos. Achiraos con Horacio. Saturnila. Corcuardo. Corcuardo. El Jarjo. ¿Quién pasa por la banda? Fabinho. Vamos Fabinho. No pudimos. Ahí con Juan. Que se le hay mal. Bien. Ahí el pressing. Mucho pressing. Mucha marca. Poco fútbol. Poco jugada. Poco jugada. Poco jugada urdida. Bien. Para nosotros. Yaltao. Achiraos. Le ganaron. Achiraos. Horas guía. Bien. Corcuardo. Saturnila. Nos habían hecho falta. Antes salía el 10. El capital. Vamos. Pasaste. Gol. Uy. Que jugada urdida. Ahí se estaba hordiendo la jugada. Corcuardo. 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 Uy. Se le soltó el portero. Cacherjo. Saturnila. Qué corazo. 1-0. Nos pillamos volando bajo. A la defensa del Santos, amigos. 1-0. Con el 9. Al minuto 47. Del primer tiempo. Y así nos vamos al descanso con el 1-0. Del mineiro. Muy bueno el centro, muchachos. Ahí. La apuramos. Y Saturnila estaba donde tenía que estar el delantero centro. Y... Gol no más. Muy bien, eh. Se la puso. A la ratonera, no más. Bien. Esto se termina de inmediato. No. Hemos jugado mejor, ah. Hasta el momento. Veamos la estrategia que tenemos. Posesión varones largos en la contra. Está ahí en posesión para hablar de los largos en la contra. Por lo menos, sabemos dominarla. Hasta el momento. Quizás, quizás... Ya Moua en el segundo tiempo. A Yejo. A Arquemilo. Pero ahí va. Lo de los cambios. Vamos, muchachos. El segundo tiempo va a ser más complicado que el primero. Van a querernos empatar. A como dé lugar. Tenemos que estar tranquilos. Vamos. Bien, Horacio. Mal Horacio. Mezquirenga. Muy bien, Mezquirenga. Métete, métete, métete. Excelente para Corcuado. Corcuado, 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 Corcuado. Corcuado se termina. Vamos, vamos. Pepito ahí, dice, en la cancha. Están los jugadores sindicados. Para que salga el 2 a 0. Uy. ¡Santos Mila! No puede salir el Santos. No lo dejes, no lo dejes, tealtado. No, no, no lo dejes, no lo dejes. Mostorán. Mostorán con Fabinho. Ven para acá, Jerjo. Mal, mal ahí. Era para adelante el pase. Uy, es complicadito, ¿eh? Complicadito. Cambia la toda nomás. A ver qué pasa. Achiraos ahí. Dona supo bajar de pecho. Y lateral nomás para el Santos. Bien, a las guías. Muy atento. Muy atento. Mucho el pressing, amigos, ¿eh? Increíble el pressing. Se viene el empate. 1 a 1 para el Santos. Nos pillaron. Mucho, mucho pressing. Mal parada la defensa. No tuvimos la tranquilidad necesaria para salir tocando. Ahí está, el 1 a 1. Así fue una vez la historia. Así es el poder, también, de los delanteros del Santos. Vamos. Vamos a las guías. Vamos, Corcuado. Saturnila. El Jerjo. Saturnila. A las guías. Corcuado, Corcuado, Corcuado. Uy, Corcuado. Cómo se le pase el balón por el frente de sus ojos. Corcuado. Uy, araña. A punto estuvo Corcuado. Por segunda vez. Rondando el gol ahí. Perfume de gol en las dos áreas. Achiraos. Mucho pressing ahí. Enrique gana. Muy bien para Gallarho. Pressing contrario, vamos. Saturnila, aguántala. Achiraos. Muy bien para Corcuado. Achiraos. Aguántala, aguántala. No. Qué golazo. Uy, no fue golazo. Fue palo. El 1 a 1 se mantiene, eh. Se mantiene el 1 a 1. Ojo. Joder, partido, eh. Jodido. Jondo de visita. Ay, en Gallarho. Tartamos, tartamos, será por el rito. vamos aguante le vamos a hallar mostrarán ser bien complicada ésta qué hicieron esos 2 a 1 2 a 1 para el santo es complicadísima complicadísima timba hay no se ríe el maldito baja así fue la historia de más así es el fútbol nos dieron vuelta el macho amigos sin el poder a los 70 minutos a tirados bien a tirados por cuando para el otro lado de gotas tampoco ofreció mucho vamos aguanteles aguante le aguante vamos que lo empatamos pero si no quedó altera 5 minutos ahí perdidos ya abajo saturn y la para las guías Vamos a las guías Uy, a las guías Se ha jugado a la personal completa a las guías Vamos, que empatamos Estamos arriba ganando 1-0 tranquilamente Ahora es que en 10 minutos vamos perdiendo, amigos Que jodido Perdiendo la virginidad ¡Gedjerjo! ¡Achiraos! ¡Hola, guía! ¡Saturnila! ¡Hola, guía! ¡Saturnila! ¡Uy, se la pusimos! ¡Vamos! Por no estar atento ahí con Corcuado No adelantamos Que jodido, que jodido, vamos Salieron limpiamente Neymar Bien, mostrarán ¡Vesqueranga! 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 ¡Vamos! ¡Vesqueranga y la concha de tu hermana! ¡Vesqueranga! ¡87 minutos! ¡Vesqueranga! ¡Vesqueranga! ¡Vesqueranga y la concha de tu hermana! ¡Vequeranga! ¡Vamos! 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 Vígono. Crucuando. Lo tiramos. O las guías. Le hacían falta las guías, 89 minutos. Yardo. O Gallardo. O crucuando. O crucuando. O crucuando. ¡Saturnilá! ¡Toma! 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 Ahora se durmieron ellos, hijos de la chingada. Por lo menos rescatamos el 2-2, ¿eh? Jodidísimo partido, dios. Pensé que perdíamos. Pensé que perdíamos. De verdad. Ya no quedaba nada. Estaba desesperanzado. Si esa jugada... Esa. Esa jugada aquí se larga. Ahí. No creí en ella. Y salió nomás. Con Satornilá. El cabezazo del 9. Y ya hemos hecho cambios. No hemos hecho cambios, ¿no? Llamoua. Marquemilo. A través de ellos. ¿Qué parte se termina esto, eh? Vamos. Vamos. 89 minutos más 5, amigos. Más 5. Vamos a poder ganar aquí. Vamos, vamos. Enrique. Carvalho. 90 minutos el empate, amigos. Yaboua. No la venta, Yaboua. No la venta, Yaboua. Muy bien, cabezayos. Añalho. Muy bien, par Yaboua. Qué buen cambio. Añalho. Añalho. Añalho con lasguía. Aguante lasguía. Añalho. Añalho. Corcuendo. Añalho. Añalho. Corcuendo. Añalho. 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 Nos metimos. Añalho. Nos metimos. Vamos. Ahí perdimos la oportunidad, muchachos. Del 3 a 2. Estuvimos a punto. Qué partido nos mandamos, ah. Íbamos ganando. Nos ganaron. Empatamos. Y casi ganamos. Podemos haber hecho más. Pero así fue la historia. Ganso. 7.5. El mejor jugador del partido. Es equilibrante. Absolutamente, ah. 2 a 2. Partido número 13. El número de la suerte. Bueno, aún así. Con el empate, muchachos. Nos alejamos más del Fluminense. Que acaba de perder. Su segundo partido. Estábamos a 9. Ahora estamos a 10. 27 contra 37 de nosotros. Eso nos viene, muchachos. Que se nos viene. La final. La finalísima. De la Copa Santander Libertadores de América, amigos. Esta sí que es buena. Esta sí que es buena. Hoy jugaremos contra el Atlético Nacional en la ida de la final de la Copa Santander Libertadores. Y obviamente, el Atlético Nacional tiene, todos, muchas ganas de jugar. Muy buen equipo también. Muy parejo. Ojalá que los podamos ganar. Fácil. Esa onda. Vamos. Final. Final ida. Entonces, invitadísimos, amigos, queridos amigos y suscriptores. A esta final ida de la Copa Libertadores de América con el Atlético Nacional de Medellín. Que estén súper. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.